¿Qué es lo que debemos entender por patrimonio y cómo podemos preservarlo y hacerlo vivir? En este sentido, yo he tomado algunas notas que quisiera ahora reflexionar ante ustedes. Dispongo de que de 10 minutos, 10 minutos, bueno. Voy a tomar un ejemplo de México para ilustrar lo que quiero decir. Cómo se ha valorado a lo largo de nuestra historia el mundo mítico mesoamericano del que hablé en la charla anterior. Miren, en el curso del virreinato hubo varias etapas respecto del mundo mítico mesoamericano. El primero, es obvio, fue la aniquilación. Se buscaba destruir los códices, incluso aquellos que ahora consideramos que fueron investigadores que preservaron el patrimonio mítico mesoamericano, lo investigaron o lo intentaron conocer para destruirlo. Admiramos a Fray Bernardino de Sagún, pero Sagún quemó códices. ¿Por qué? Porque eran idolátricos. Admiramos a Vasco de Quiroga, el obispo que fue de Michoacán, pero él destruyó lo que allá se llaman las yácatas, o sea, las pirámides. De manera que en una primera etapa fue un proceso de aniquilación. En una segunda etapa, asustados las propias autoridades españolas y después de la intervención de las casas, en donde denunció en términos desde luego exagerados la destrucción de las Indias, hizo que la corona interviniera y estableció lo que se llamaron las nuevas leyes de Indias. Y estas nuevas leyes de Indias establecieron un código muy riguroso que incluso impedía que un español pernoctara en un pueblo indígena. Si estaba perdido, podía solamente pernoctar una noche, pero inmediatamente tenía que volver. De esta manera, se creó de manera, de modo paralelo, digamos, a la República Española, la República de los Indios, aislados, estuvieron completamente aislados. ¿Qué es lo que ocurre después de la independencia? Después de la independencia viene un fenómeno de revaloración del mundo prehispánico. En la época virreinal hay posiblemente una sola persona, don Carlos de Sigüenza y Góngora, un ilustrado, que escribía desde luego como un barroco, pero era un ilustrado, que escribe sobre los pueblos mesoamericanos con un criterio diferente, lo revalora. Y desde luego el que revalora por encima de todos el mundo mesoamericano es un europeo, Alejandro de Humboldt, que escribe un libro estupendo que se llama Vistas de las Cordilleras y Monumentos de los Pueblos Indígenas de América. En ese libro él estudia los códices, lleva dos códices que se le obsequian en México a Prusia, que se conservan intactos. Ve en el antiguo Palacio de los Virreyes, que es el actual Palacio Nacional, los códices y se lamenta del estado en que se encuentran por el deterioro, porque nadie les hacía caso. Incluso recientemente, me refiero a la época en que llega Humboldt a la Nueva España, que es entre 1803 y 1804, encuentra, se acababa de remodelar la Plaza Mayor, que hoy incorrectamente se llama Zócalo, la Plaza de la Constitución, se llama, por cierto, Plaza de la Constitución por la Constitución de Cádiz, no por la Constitución de México. Y ahí se encuentran dos grandes monumentos, la Coatlicue y la Piedra del Sol. ¿Qué sucede con la Coatlicue? La Coatlicue es admirada, es la diosa de la tierra, y la ponen en un determinado sitio en la universidad, perdón, no en la universidad, la ponen en un determinado sitio en el Palacio de la Inquisición, y van los indígenas a verla. Las autoridades virregionales se asustan y la entierran nuevamente. Cuando llega Humboldt, paga para que sea desenterrada y poderla observar y analizar. Hoy forma parte de las piezas fundamentales del Museo de Antropología e Historia. Eso les muestra, me parece que de manera muy clara, cómo se valora de modo distinto el patrimonio. Primero se aniquila, se oculta, después se empieza a estudiar y no se le comprende, y en la actualidad forma parte como si fuera una obra de arte, que no lo es, es evidentemente una piedra viva, es la diosa de la tierra. Si ustedes ven cómo está diseñada, parece una… en este lugar de cabeza tiene dos chorros de sangre en forma de serpientes, ella está echada hacia adelante y está rodeada por un faldellín de calaveras. ¿Por qué? Porque la madre tierra tanto da vida como da muerte, y de ella ha nacido Huitzilopochtli. Hace un momento una persona me dijo que la comparación que yo había hecho con el cristianismo y el Huitzilopochtli era incorrecta, que yo había exagerado, que yo no tenía razón en esto. Yo lo único que quiero decir es que desde el punto de vista… no quise ofender a nadie, lo único que he querido decir es que desde el punto de vista estrictamente antropológico hay una consecuencia exacta, hay un paradigma que se repite. El primer mito que examina Claude Lévi-Strauss en lo crudo y lo cocido es el mito del desanigador de pájaros, que consiste en que un hombre sube a lo alto de una palmera, toma las plumas, las pone en el suelo, y de estas plumas nace el conjunto de lo que está vivo en la tierra. Las palmeras, en general las plantas, los hombres, los animales. Si nosotros vemos en qué consiste el mito del nacimiento de Huitzilopochtli, el sol, vemos que es exactamente lo mismo. Una pluma blanca desciende, es el agua, es el semen, fecunda la tierra y de la tierra nace Huitzilopochtli. Voy a decir otra cosa, espero que nadie se ofenda, pero vean ustedes que es el mismo eje vertical que consiste en que el Espíritu Santo desciende, es una paloma, desciende al vientre de una virgen, la fecunda, y de ahí nace Jesucristo. Es el mismo eje. Antropológicamente es exactamente igual. Desde el punto de vista estructural es exactamente lo mismo. Bueno, ¿qué es lo que sucede después de la independencia? Viene una revaloración del mundo mesoamericano. Incluso uno de los caudillos más importantes de la independencia, Morelos, siente que es la reconquista. Los americanos, todos ellos españoles, criollos, se sienten más identificados con los mesoamericanos que con los españoles peninsulares. Y entonces sienten míticamente que se vuelve a la época anterior a la conquista. ¿Qué es lo que sucede? A lo largo del siglo XIX viene una revaloración total del mundo mesoamericano. Quizás no se le comprenda del todo, pero los que hayan visitado México saben que en el eje de las dos principales avenidas de la ciudad, Insurgentes y Reforma, está una estatua de Cuauhtémoc, al que López Velarde llama el único héroe a la altura del arte. Y esa estatua, pues digamos, parece una estatua absolutamente mesoamericana, nada más que tiene un casco. Y los mesoamericanos no usaban casco. Y tiene una túnica puesta de una determinada manera. Y una lanza, tampoco la usaban, tal como está puesta ahí. De manera que tiene rasgos de carácter totalmente occidental. ¿Qué es lo que pasaba? Los códices fueron destruidos, repito. Incluso Sagún toma en el colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco a los sabios, a los Tlamatini, y los encierra en una celda, no en el sentido de encerrarlos físicamente para tenerlos prisioneros, en una celda monástica, para que le digan qué se sabe. Y entonces ellos le dicen, aquí está lo que se sabe, y señalan el códice, y a partir de ahí empiezan ellos a hablar y a repetir un texto. Hoy se ve eso como si fuera un poema. No lo era. Formaba parte de un ritual, porque alrededor de la pirámide se bailaba, se cantaba, se ejecutaba en la cúspide de la pirámide, a donde no entraba nadie más que los cuatro sacerdotes o cinco sacerdotes, que sacrificaban a lo que los españoles llamaban víctima, pero ellos se consideraban dioses, no se escapaban, al que aprendían lo consideraba un honor, eso no tiene nada que ver con nuestra mentalidad occidental, no escapaba, es lo más extraño de todo. Sabemos de casos en los cuales alguien fue rescatado y llevado con su padre un calzón sino cacique o tlactuani de Michoacán y él ordenó que lo mataran de manera afrentosa, con un mazazo en la nuca, porque lo había deshonrado. El captor llamaba a su cautivo hijo y el hijo llamaba a su captor padre. De manera que es una mentalidad completamente distinta. Esto apenas lo estamos comprendiendo ahora. E incluso cuando yo lo digo, muchos antropólogos me consideran un verdadero traidor, que digo cosas que no debiera decir y que son políticamente incorrectas, porque cómo es posible que se diga que los mesoamericanos comían carne humana, pero solamente comían la carne que estaba santificada por el sacrificio. Recuerden ustedes que sacerdote, la palabra latina sacerdote, viene de sacerdos, y significa convertir en sagrado a través del velo de la muerte a una persona o algo, cualquiera que ella sea. Y no se puede tocar al sacerdote, porque el sacerdote impone terror sagrado, que es lo mismo que imponía Motecusoma. Bernal y Cortés, dicen, le hablaban con reverencia, nadie podía tocarlo, nadie podía tocarlo porque era el único que podía matar. Las guerras floridas no eran para matar gente, eran para tomar prisioneros o someter a otros pueblos. Recuerden ustedes que Bernal habla en tres ocasiones de que aprendieron los mexicas a Cortés, lo aprendieron y lo salvaron sus propios soldados. No lo mataron, porque no podían matar, lo tenían que llevar para ser sacrificado. Esto es una forma de revalorar el patrimonio, pero yo pienso, y agradezco lo que se ha dicho aquí, es que el patrimonio más importante que tiene un pueblo es su lengua. Y lo que ha dicho la maestra Rosa Navarro Durán me parece verdaderamente excepcional. Si no se lee, si no se cultiva la lengua propia, no hay manera de que esta lengua, el mayor de los patrimonios, un patrimonio intangible que nos constituye, se pueda desarrollar. Solamente se conserva lo que está vivo. Y en este sentido, me parece utilísimo lo que está haciendo la RAE, publicando su biblioteca de clásicos, que nosotros en México vamos a retomar bajo la forma de una biblioteca de clásicos hispanoamericanos. Vamos a republicar 30 o 40 de los títulos de la RAE y vamos a publicar 120 o 130 de clásicos hispanoamericanos. Creo que si logramos esto, vamos a lograr conservar, por lo tanto, mantener vivo, eso debiera significar la conservación, mantener vivo ese patrimonio. Hoy, en México, se publica tal vez cinco veces más obras sobre el patrimonio de Mesoamérica que sobre los clásicos occidentales. ¿Por qué es así? Porque hay una revaloración del mundo mesoamericano que durante la época virreinal se trató de mantener oculto. Muchas gracias. 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 Gracias.